¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el mariachi bronce de Tlaquepaque, Jalisco, México Para todo el mundo, orgullosos de su tierra y de su gente Si señor, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Y de esta manera damos inicio Con nuestro desfile inaugural de la Feria San Pedro Tlaquepaque 2022 ¡Gracias! Suertes Como floreador de Ria Está muy bien Toño, avanza por favor Así empecé Agarrando Qué bonito Y mira más Se ponía mi abuela Y mira más, qué bonito Muy bien, y viene la primera lona Que nos encabeza Y mira más Gracias La imagen de San Pedro Que arranca y da inicio Una carrera tradicional De las crucitas Esto se lleva a crucitas, felicidades Ellos son los Catachines primer batallón Ellos son de aquí, de la cabecera municipal Que acompañan A nuestro santo patrono En este gran desfile Inaugural de la Feria San Pedro Tlanque Paque 2022 Bonitas, que también son artesanías Como es el trompo, el valero El yo-yo Juguete No, están dando catarras Pa' acá, pa' Ahí están Eso Recuerden que es muy importante Que es la realidad Muy bien Y avanza El carro alegórico de Lotería Mexicana Un aplauso Un aplauso, mira Con sus modelos Mira La dama Y la... ¿Cómo les ponemos? Pues vienen de la lotería Vas a ponerle la chalupa ¿De la presidencia? Mira que bonito Denmeles un aplauso A estas pequeñitas El tino El gorrito El valiente Un juguete Mucho Muchas felicidades a todos los papis El día de hoy Que chido Y a estas niñas preciosas Que vienen Denmeles un aplauso Con este carro alegórico Magnífico Y maravilloso Ellos son nuestros amigos De Scorpio Dance Muchísimas gracias Por acompañarnos Nuestros amigos De Scorpio Dance Mira a Mickey Rodeada de puras mimis Tabi ¡Ah, Tabito! Muchas gracias Por acompañarnos esta mañana Nuestros amigos Este gran premio nacional De la cerámica Que por única ocasión Son los 32 estados Que participan Con diferentes técnicas Esta actividad Se lleva dentro del bar ¿Cómo está licenciada? Sus impresiones Sobre este desfile También tenemos Aquí a nuestros Ya Y puedan disfrutar Estas grandes Grandes sientas De San Pedro Traque Paque Continúan Muy bien Y tenemos a nuestros amigos Del ballet folclórico Juan Quiriní Del maestro Juan Carlos Salcedo Y a nuestros amigos Del grupo folclórico Infantil Xochiquetzal Que también están Bajo la batuta Del maestro Mañana muchísimas gracias A don Pedro Aguilar Por facilitarnos Muy bien Y se ven venir A las guapísimas Bastoneras de la Benemérita Y Centenaria Escuela Normal de Jalisco ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien Quiero felicitar De callo Chintas ¿Has visto? Es que todo es chintado Ellos son nuestros amigos, ahí alcanzamos a ver a Oscar, a nuestros amigos, a nuestro amigo Catrin, también a nuestra amiga Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran desfile inaugural. Cuando ustedes vienen a visitar a Tlaquepaque, se van a topar. ¡Suscríbete al canal!